Después, eso se corrió, se corrió, ya se fue, eso se corrió, se corrió, se corrió. Yo se corrió, ya se fue, eso se corrió, 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 se Se corrió, se corrió, se corrió y hace buen, no se corrió, se corrió, se corrió. Todo todo como este, está en la pierna, con que no se ha mal llamado. Todo se corten hasta ahora mismo, hasta ahora se ha caído. Se corrió, se corrió, se corrió, no se corrió, se corrió. Todo todo como este, tú que te creías, que la pena no veías, La primera que llegó, cantamos de noche guía Pero se corrió, se corrió, se corrió y ya se fue Pero se corrió, se corrió, el hijo está loco como él Son panteros de pena que se ponen a bailar Pa' que mueva la cintura, pa' que varte sin parar Pero se corrió, se corrió, se corrió y ya se fue Pero se corrió, se corrió, el hijo está loco como él Pero se corrió, se corrió, se corrió, se corrió, el hijo está loco como él Son panteros de pena que se ponen a bailar Pero se corrió, se corrió, se corrió, el hijo está loco como él Pero se corrió, se corrió, el hijo está loco como él Esto no se corrió como loco, joder, ! Como tú quieras, en mi me da buena vez. No se corrió, se corrió, me pongo a loco, joven. Yo me pido que no vamos a ir a tu madera, que es la bola de mi vida que te cuento a tu madera. No se corrió, me pongo a loco, joven. Venga, ven y me ve, como quiera, como quiera tu madera. No se corrió, me pongo a loco, joven. Esa es la verdad que no es la vida, vaya tuya, si morrena. No se corrió, se corrió, me pongo a loco, joven. No 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 se corrió, me pongo a loco, joven. Ese se corrió, se corrió, se corrió y ya se fue Ese se corrió, se corrió y venga a loco